Papito Dios que estás en los cielos, te damos gracias Padre Santo por tu misericordia, por tu amor, por tu majestad, porque velas por cada uno de nosotros, porque Señor dejaste tu gloria, Dios mío, en el cielo, para bajar a esta tierra y revestirte de humanidad, para luchar por nosotros que no teníamos fuerzas y que no podíamos. Pasaste por los lugares más sombríos, recibiste todo el dolor sobre ti, soportaste todas las tentaciones Señor y venciste, soportaste para entendernos, venciste para darnos la victoria. Señor no lo merecemos, pero aún así tú luchaste y sigues luchando, intercediendo por nosotros, incluso hasta el último momento, por aquellos que ni siquiera pensarán en entregarte su corazón. Y aún por ellos también sufriste, y aún por ellos te humillaste, y aún también por ellos porque los amas, porque nos amas a todos sin merecerlos Señor. Gracias Papá Dios por tu amor y por tu misericordia, gracias Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús, amén y amén.